¡Ven, ven, ven! ¡Pido! ¡Oye! ¡Abre que voy! ¡Y voy pronto! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! Tú sabes que yo siempre tengo la llave que cuando no hay paja ya sabes pero no me falta la clave Tú sabes que a muchas quieras ver el camino pero si se tiene un destino lo que hay es que ser atrevido ¡Abre que voy pronto! Con su permiso por educación ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que vengo con tu bala de cañón! ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que la puerta de tu corazón! ¡Abre que voy pronto! Porque es tan buena patita y hoyo Tú sabes como no es presión del talento si no se tiene el pensamiento para aprovechar el momento ¡Y tú harás que ya yo pensé la jugada y cuando la cosa está mala solo se resuelve que para ¡Sí, para! ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que aquí estoy yo! ¡Abre que voy pronto! ¡Y tengo de mí para vivir lo mejor! ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que voy pronto! ¡Lo que tú querías te lo traigo yo! ¡Abre que voy pronto! ¡Y tengo de esa boca lo que quieras que le doy! ¡Abre que voy pronto! ¡Yo te regalo caramellos! ¡Abre que voy pronto! ¡Si eso no te conforma te doy un millón! ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que voy pronto! ¡Abre que voy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!